Mi cuarto record Gas Money Estoy portando en porta foli Gas Money Hay que finicho y suena Sony Gas Money Replandeciendo el trono es como un gas money Me invertí y gasta la foli Gas Money Lo uso como mi perfume Gas Money Cuentas en banco a billones Gas Money Tomando buque en uno alí Gas Money Gas Money Mi billete tan lloviendo hasta parece en un diluvio El mod inefestivo que llevo en el portafolio Lo sorprendo cuando pregunto ¿Cuál es la cuenta? Comprando en la Gucci del Zambil Y luego oferta los revienta porque no soy un niño de cuna Pero lo que tengo acumulado es una fortuna Quizás pronto me compre una nave y vuele pa' la luna Comarciano al control del espacio y vuelen la suya De la rutina del gaste esto es el dinero Desde el chamaquito esto es lo que viene el grero Nacimos pobres pero fuimos más guerreros Como dice el coro moriremos con dinero Gas Money Estoy portando en porta foli Gas Money Hay que finicho y suena Sony Gas Money Replandeciendo esto no es como Gas Money Me investiga hasta la foli Gas Money Lo uso como mi perfume Gas Money Voy a hacer bajo a billones Gas Money Tomando con carne no hay Gas Money Gas Money Gas Money Desplazándome la pista burda de Reddy Con mucho money en mi bolsillo Pa' que digan que en esto yo soy el daddy Hey Es que portan las mejores tiendas Es que portan los mejores carros Pa' que digan que en esta vida yo soy el hombre más caro Relajado con mi combo en la VIP Tomando cajas de bujanas Mujeres al momento Y chiqui, luca y bella fresa me ama En esto soy el más duro El que controla puro lo decina Contando tu sabes como esta Money Porto dinero en efectivo ¿Quién no diría que yo sería el más duro en el top full money? De paga Gastando a lo que en este Gigante cuenta que cual grito lo deja viejo en la boca abierta Purole y diamante Gas Money Son dos Son gangsters Gas Money Estoy portando en porta foli Gas Money Hay que finicho y suena Sony Gas Money Replandeciendo esto no es cómic Gas Money Me investiga hasta la foli Gas Money Lo uso como mi perfume Gas Money Cuentas en banco a billones Gas Money Tomando bujanas Gas Money Gas Money Jaja Lirber Marciano Gia Hay de aquel Que se gloria De su riqueza De su fama De su dinero De sus canciones De su vestidura Hay caminos Que al hombre Le parecen derecho Pero a su final Es camino de muerte El amor al dinero Es el principio De todos los males 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 Males